Hola, este es mi español Y es ¿Cuándo es el número? A ver, me encanta ¿Qué es que los números tuvo? Uno, dos, tres, cuatro, cinco ¿Ah, las figuras? Naranja Rojo Azul Verde Amarillo Naranja Círculo Corazón Triángulo Es la hora de aprender Verde Amarillo Es la hora de aprender Verde Rojo Verde Rojo Verde Rojo Azul Verde Verde Canta Y ya me ubique Oh, oh Y ya me lo dice Oh, oh Y ya me ubique Círculo Corazón Y ya me ubique Corazón 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 Adiós Adiós Triángulo Corazón Y ya me ubique Y ya me ubique Círculo Corazón Corazón